Alejandro Camacho, quien es el villano de la Fiscal de Hierro, habló de este producto que ayer se estrenó por Azteca 13. Opinó sobre la fórmula de las narcoseries que hoy se han convertido en los proyectos más exitosos, mismos que Televisa no ha buscado presentar en sus contenidos. Yo no creo que una serie fomente la violencia, yo creo que una serie desenmascara la violencia y la serie y las televisoras hacemos las preguntas y las respuestas las tiene el público, las tiene la sociedad. Oye señor, platicaba yo con Nicandro Díaz, productor de Televisa, y me decía que estaba justamente en contra de que este formato hoy tenga mucho éxito, de hecho él dijo que no le gustaría producir este tipo de cosas en Televisa, porque Televisa cuida más a la familia. Pues mira, lo que pasa es que Televisa yo creo que está haciendo otro tipo de productos diferentes, no sé si peores o mejores, diferentes. Respeto lo que dice, no estoy de acuerdo, pero bueno, es una opinión, y como decía Clint Eastwood, las opiniones son como los culos, todos tienen una. Por otro lado, habló sobre el supuesto cáncer de piel que enfrenta. Maestro, yo quisiera preguntarle con todo respeto, hace poco leía una publicación de su estado de salud, hablaban de un problema en la piel, ¿cómo va eso? Yo hace como 10 años me pidió el señor Azcárraga Jean que hiciera una campaña, efectivamente porque tuve un problema de cáncer en la piel, favoreciendo a los crits de Teletón. Esto es una cosa muy vieja, lo que pasa es que hay ciertos periodistas que no tienen memoria, y entonces lo publican así como si... ¿Y alegando? No, muchos amigos míos me hablaron que ya me morí. Yo me fui a hacer una serie a Argentina y a Brasil, y mucha gente me empezó a hablar por teléfono porque estaban muy alarmados, porque ya me habían matado. No sé por qué quieren que me muera. No, aquí estoy vivito y joleando este problema de cáncer en la piel, me lo protejo con protector solar y ya. Nunca he tenido quimioterapias, ni dolores, ni me amputaron la oreja, no, estoy perfectamente bien. Agradezco tu pregunta, qué bueno que te preocupe mi salud, pero no, estoy perfectamente bien. Con imágenes de Gabriel Cruz, te informo para La Cuchara, Cabo Cuevas. ¡Gracias!